En nuestro repaso 360 de Información Internacional nos vamos a ubicar en China. Les contamos que este país busca limitar el uso de celulares para su población de menor edad para prevenir la adicción en los adolescentes y es que a partir del 2 de septiembre los menores ya no podrían acceder a internet con un teléfono móvil en horas de la noche según una nueva legislación que debe ser ratificada por una consulta pública obligatoria. Asimismo los menores de 16 y 17 años podrán conectarse dos horas y los menores de 8 años solo 40 minutos por día. Atención con este dato, en los últimos años el país asiático ha implementado una serie de medidas para controlar el uso de internet y productos digitales sobre todo en la población más joven y de esta manera evitar adicciones.